Soy Edinson Micolta Perlaza, un señor de 30 años, de Olaya Herrera Nariño, más conocido como Bocas de Satinga, que siendo niño a los 8 años le preguntó a su maestra de cuarto de primaria que qué quería hacer cuando fuera grande. A lo que respondí, quiero ser abogado. A lo cual ella dijo, me parece muy bien Edinson, porque pienses así. Soy el sexto de siete hermanos y crecí en un hogar disfuncional. Mi padre dejó a mi madre cuando nací, por lo tanto mi madre nos crió sola. Pero cuando eres niño no piensas más que en jugar y no te das cuenta de dónde salen las cosas y solo las pides. A medida que crecía se hacía más difícil cumplir mi sueño, ya que por nuestra condición económica mi madre no podía pagarme la universidad. Y solo la alcanzaba para los gastos de la casa. Aunque mi papá siempre ha tenido dinero, nunca nos ayudó después de que se fue de casa. A la edad de 14 años aprendí a hacer muebles de madera para ayudar a mi madre a algunos gastos de la casa. Luego terminé el bachiller y decidí venirme a Palmira a estudiar. Solo traía mi maleta y ganas de estudiar, sin más dinero que solo el pasaje. Aprendí a cortar pelo y abrí una barbería que funciona hasta el día de hoy para pagar mis estudios. Sabía que el derecho era una carrera muy costosa en ese entonces y que las universidades públicas del Valle no la ofrecían. Entonces, en el 2008 decidí estudiar ingeniería agroindustrial en la Universidad Nacional, la cual pasé y terminé en el 2016. Soy ingeniero agroindustrial de la Universidad Nacional. Al ejercer por algún tiempo me di cuenta que no era lo mío. Y en el 2017 ingresé a la Universidad Santiago de Cali. Siempre había querido estudiar en esta universidad porque cuando estaba en el bachillerato, mi profesor de química y mi profesor de física eran egresados santiaguinos. Y lo decían con tanto orgullo que yo decía, un día quiero estudiar en la Santiago. Y hoy mi sueño se hace realidad. Hoy soy abogado santiaguino. Con esto quiero decirles que no dejen de perseguir sus sueños, por más grande que sean. Para caminar un kilómetro solo basta con iniciar con el primer paso. Debes empezar con lo que tienes. Mi abuelito decía que en paz descanse. Mientras las cargas se arreglan en el camino. Por último y no menos importante, gracias a nuestros familiares, parejas y amigos, por el apoyo tanto moral como económico. Así como el amor, el consuelo, el esfuerzo y la dedicación brindados durante estos cinco años. Gracias por darnos la vida y permitir estar un día como hoy logrando nuestros sueños. Porque sin vuestra incansable paciencia y motivación, nada habría sido posible. Gracias Universidad Santiago de Cali, por permitirnos lograr nuestros sueños. Pues jamás olvidaremos que este es nuestro segundo hogar. Orgullosamente, santiaguino. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.